Y si hacemos un muñeco Muy guapo y de cartón Creo que es así, ¿verdad? Es que me viste la canción Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien Y aquí ya Pame ya me interrumpió Ok, estamos en los juegos del hambre Quedamos hasta el final ambos Y pues nos vamos a pelear bien Chido todo Y pues te espero Hola chicos Para los que me conocen Estamos en juegos del hambre Yo tengo Roche 5 Bueno, sí, la verdad es que sí Y mate a Nacho Apenas lo encontré Lo violé, no es mío Y bueno, igual el canal de Pame Va a estar en la descripción Por si quieren ir a checarlo Y yo la voy a seguir esperando aquí Espera, peleamos con lo que tenemos, ¿vale? Ok, ok, ok Más te vale, mira Ok, ya voy ¿Dónde estás? En el centro, ¿te parece? En la... ok Dale, en el centro, rápido Ok, ya voy Na, 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 na Batman Na, 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 na Dale La adrenalina se me ocurre ¿Ya estás en el centro? Eh, hace rato Ah, ok, ya voy Titi, 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 titi Batman Dale, apura Ok, ya voy para allá Ah, en serio Ya, mira Te ves en el suelo Ya, ok, ya Na, 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 na Batman No, no Detesto las flechas Te digo así Simplemente las detesto Ah, joder Pero bueno Ok Eh, bueno chicos y chicas Eh, gané el juego Y maté Visiten mi canal Los amo We Si, claro Nada más espero hasta que se me acabara la poti de fuerza 2 Ah, pudo Maldita poti de fuerza 2 Es que solo dura 40 segundos así como Chicos Quería informarles que Eh, bueno Ya que todos están pidiendo vips Vips De lol Perdón Si me lengua la traba Ay, llamo Fernan Ok Eh, ya que están pidiendo vips Bueno, les daré Voy a premiar en mi cuenta Así que mi canal Acá abajo Como el Ah, spoiler Para dejar mi canal Pueden entrar y van a Dar un poco más de información Sobre los dos vips Que voy a dar de 3 días Y bueno, no sé Es como que un regalo para ustedes Ojalá y me dio un nami Tanto que Ha, no Es sorteo Dijito Ok Y si Ya empiezo Voy Eh, no me mates Con estos Pinche Steve Ok Se fue la de mí Porque no soy Premio A ver, a ver Eh, creo que yo voy a perder Sí, voy a perder Me matan Ha, te matan Me matan un tipo con espada de diamant Ah, me sigue Ay, yo, yo estoy Ay, Pac-Man Ok, ya morí Pero que la hay Sí, te mataron Dios Ok, te espero Te espero Te espero Te espero Ay, no Dame mi pechera Puto Dame mi pechero Ay, lo maté Ahora sí Tengo mi pechera Nadie me quita mi pechera Nadie Creo que Niño Rati se enojó No, es uno de mis amigos Esa era mi Pechera Esa era mi 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 Ay, no Sara Ay, qué lindos Sara, ti Amor Ok Me salió morado De hombres No, espera ¿Te tocó naranja? No, morado De hombres Rosado Oh, sí Ok ¿Qué color eres? Verde Otra vez Ok Tú contra el naranja Y yo contra el ¿Qué es color? Yo contra el azul Ah, qué genial Un tipo con poti ¿Lol? ¿En serio? Sí Se cayó En serio Diablos Dale Eh, vamos a hacer la naranja Creo que eso es un poquito Noob Pero Pero me estoy defendiendo Dale Mira, así se hacen los puentes Sí Sí, se hacen los puentes Para que veas Espera, cuidado, cuidado Ok, no Ok, no Ah, qué genial Esto me sirve Creo que me voy a caer No me veas A ver, vamos a ver Los puentes noobs de Pame No Silencio Necesito A ver Ok No destruyas el puente No destruyas No destruyas No destruyas Por eso Por eso Uy Ok, ya estoy Si es que puedo Sí, sí Ah, ok Lo siento por tirar a tu amigo No importa Creo que me voy a matar este O yo lo voy a matar No lo sé No, mira, ¿dónde estás? Creo que me voy a matar Ah, ¿lo maté? Ay, sí, mira, lo maté ¿Cuánta vida te dejó? Eh, dos corazones Ah, pues hay que tragar Jeje Oh, gracias Ay, te llega uno por atrás No me digas que te mató No, 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 no No lo vi Y lo peor de todo es que es Potti Tiene Potti Ten mucho cuidado Que tiene Potti ¿En serio? Sí, sí, sí Ay, no Ya morí Ya Yo ya partí En serio Es que tengo solo cuatro corazones Ok Solo me tengo que Ay, casi me caigo No Ah, mira, aquí está Flash Ah, es el tipo que tiró Y ya se amó bien acá el tipo Así que Ten cuidado Tira el Ay, no, 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 no Ah, se cayó, se cayó, se cayó ¿Se cayó? Pame ganó, Pame ganó Aplaudan, carajo, aplaudan Ah, los amo Bueno, chicos Pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denle manita arriba Y suscríbanse si les gustó Ok, chicos Adiós Y suscríbanse si les gustó ¡Sara tiene el porno abierto! ¿Por qué siempre dicen que tengo porno?